no sé si lo sabía, pero hoy es el día internacional de la comida italiana y ya está aquí. Bienvenuti, bienvenuti, Mariano. Este. ¿Cómo me va? Muy bien, muy bien. Este, bueno, pues, para celebrar el día de hoy la cocina italiana, vamos a hacer una salsa, una, perdón, un platillo muy italiano, que son ravioles rellenos de carne con queso ricota, y la salsa va a ser un pesto genovese. De hecho, toda la receta es muy genovese, ¿No? Muy bien, ¿Y qué vamos a necesitar en casa? Bueno, vamos a necesitar albahaca fresca. Ajá. Fresca totalmente. Ay, sí, qué rica. Eh, puede ser almendras o puede ser piñones. ¿Y lo voy a echando o no? No, lo vamos a hacer todo en mortero. De hecho, este, te comentaba, pesto quiere decir machacado, machacado en mortero. Ese es este almendra. Almendra súper filetadita, ¿Verdad? Ajá. Ok. Sal. Sal gruesa. Ah, sal en en grano. Así es. Ok. Un diente de ajo. Muy bien. Sí. Queso parmesano. Queso parmesano. Y aceite de olivo. Ay, me encanta el aceite de olivo. Entonces, te voy nombrando los ingredientes y me lo vas pasando, ¿No? Sí. Pásame mientras, eh, la albahaca, por favor. Ok. Ahí está. Vamos a machacarla un poquito para que suelte el aroma. Oye, pero ahí ya tienes sal, un poquito. Aquí, de hecho, la sal se la pongo antes para que me ayude a que se machaquen más, eh, mejor los ingredientes. ¿Ah, sí? Así es. Los granitos de la sal van a ayudar a que se vayan, este, machacando bien y se vayan desbaratando, ¿No? Oye, qué rico va desprendiendo el aroma, ¿Eh? Muy rico. O sea, y es muchísimo. Mejor hacerlo en un mortero que, por ejemplo, echarlo todo a la licuadora y. Sí, de hecho, esta es la manera tradicional. Este, recorremos, bueno, es una receta milenaria donde no existía energía eléctrica ni nada. Ok. ¿No, no? Ay, qué rico. Sí, ¿Me ayudas con la almendra, por favor? La almendra, claro que sí. O sea, poquito, poquito. A ver, tú me dices. Ahí, está bien. Igual ahorita le ponemos un poquito más. Oye, entonces lleva almendra. Puede ser almendra o puede ser piñones, ¿Eh? Lo que nosotros deseemos. Lo que decida. Bueno, también dependiendo de la economía. El, el piñón también es como más dulce, ¿No? Así es. Entonces ahí para las personas que le gusta a lo mejor un poco más salado, pues que se pegue a la, a la almendra. A la almendra, perfecto. ¿Me regalas el parmesano? Claro que sí. A ver, ahí voy. Tú me dices cuánto. Un poquito más, que está bien. Ahí. Sí. Y ponemos aceite de bañita. Un poquito más. Ajá. ¿Me dices cuánto? Un poquito más. Suficiente. Ahí está, ¿Bien? ¿Ahí? Sí. Es que no le vaya yo a vaciar el bote. Algo de las mías. Súper fácil, ¿No? ¿Y ya? Y ya. Aquí tenemos nuestro propuesto. Ajá. El sartén ya lo tengo calentando. Si me puedes apoyar con un poquito de aceite en el sartén. Claro que sí. A ver, un poquito como cuánto, ¿Cómo así? Así está bien tu sartén. Vale. Sientes el aroma de la preparación. Wow, sí. De hecho, o sea, a esta distancia también está súper aromatizante. Está muy aromático. Así es. Perfecto, ya tenemos listo nuestro pesto, vamos a calentar un poquito más el aceite. Ok. Si lo puedes esparcir por todo en la superpisa. Sí, a ver, tururururú. Creo que ahí está. Mira la elegancia, ¿No? Ah, ¿Verdad? Vamos a vertir nuestros ravioles. Aquí lo vamos a cocinar un poquito en el aceite, porque lo que queremos es que la salsa siga conservando su frescura. Ok. Y además los ravioles ya fueron previamente. Así es, ya fueron este, precocidos. Precocidos. ¿Sí? Sí. Lo muevemos un poquito para que se desparce por todo. Ok. Perfecto. Un poquito más. A ver, es que como que estos están. Voy a tomar este. Ah, ya ves como si estaban pegados. A ver. Con cuidado porque se nos... Sí, mejor ya no voy a hacer, ya no voy a meter mi cuchara ahí. Ay, por el tenedor. El cuchillo. Sí, esa fui yo. Esta ya no lo vean, esa fui yo. Venían bien bonitos. Mmm. Oye, por ejemplo, aquí, ¿Cómo preparas la pasta? La pasta también es súper fácil. Es solo harina, huevo y sal. Ok. Es un huevo por cada cien gramos de harina. Mezclamos todo, este, sin necesidad de batidora, ni nada complicado, ¿No? Ah, y ahí mismo le echamos la... Oh. Echamos el pesto. A ver. Un poquito más de aceite. A ver, como que... Ahí está el movimiento. Ajá. Mi movimiento muy rudimentario. Así es. Y la carne va cocida antes de que se lo echemos. Sí, si me permites un poco. Sí. A ver. La carne va cocinada. Ajá. Este, va a cocinar con algunas verduras, lleva zanahoria, lleva cebollín, agregamos también perejil, y, este, al final le agregamos el queso ricota. Ok. Muy bien. Ok. Estos ravioles ya están perfecto. A ver, ¿Y ahí ya quedaron? Si das cuenta, el aceite ya está brincando. Ajá. A ver, momento de emplatar. Y le voy girando, ¿Verdad? Así es. Ah, ya ves. Que se vea bonito. Es que hay como que un huequito. Uy. Se nos fue, se nos fue. Que toda la gente ahorita se le está antojando, Mariano, entonces. Y ponemos el último. Ajá. Vamos a regarle nuestro aceite. Ok. Ay, qué rico. No sabe qué delicioso huele, por Dios. Nuez molida. Ajá. Uy. Queso parmesano. Ajá. Y el secreto. ¿Y ahí qué le vamos a agregar? Es vinagre balsámico. Ok. Ay, ¿a poco no se ve de 10? Y... Y buen provecho. Sí, claro. Yo ya estoy lista. Adelante. La parte más difícil. Mariano, tus redes sociales para que la gente entre en contacto contigo. Sí, claro. Es Mariano Cárdenas en Facebook y Chef Mariano Cárdenas en Instagram. Allí vamos a subir la receta de cómo se prepara la pasta. Muy bien. Pues bueno, buen provecho. Buen provecho. Buen apetite. Lo quedó medio. Muchas gracias, Mariano. sanctidad. Lo quedó medio. Amén. Podcast.